¡Wepa! ¿Cómo están? Vamos hoy a continuar con Limbo, segundo capítulo, posiblemente sea el último, pues viendo cómo vamos, ¿no? Con los temas de que llevamos por la mitad del juego. Vean, ya todos estos capítulos los hemos jugado, los hemos recorrido. Hagamos como pequeños recorderis. Hemos visto que hay como una especie de civilización, más niños, creo, que viven en una especie de refugios bien curiosos, como casas en el árbol, así. Y mucho, y no mucho más, arañas, que por lo que veo sí son como arañas reales, ya que vimos en una ocasión que se les salía como cosa blanca ahí bien rara. No, no, Q. Y ya eso sería todo, nos quedamos en este lugar, luego de hacer uno de estos como desafíos, retos o puzzles de agua. A ver, recordamos, saltar, control, listo, creo que lo tenemos todo. Y acá qué. Uf, pensé que no se llegaba. A ver, me voy a botar, pero como pegado. No, pares. Aquí hay agua. Es muy curioso, la verdad, qué tanto se está diferenciando por el momento Limbo de Inside. La verdad es que sí son bastante diferentes, pese a que sean, ya saben, de la misma compañía y que tengan como algo muy similar, ¿no?, entre ambos. Pero sí es verdad que es muy diferente. Realmente, ¿saben qué? Lo similar que tienen entre ambos estos juegos es la manera en la que cuentan sus historias. No sé si se fijan que, como nos están contando esta historia, realmente es a partir del background o del fondo, porque a partir de los fondos es que uno, por ejemplo, ve que ellos viven en casas en el árbol, ¿entienden?, que hay niños. Y eso mismo pasaba con Inside, ¿no? La historia se contaba realmente con el fondo del juego. Y eso es, creo que lo que le acabo de atinar, ¿vale?, a estos dos juegos, realmente. Le acabo de acertar frente a lo que estos dos juegos proponen, realmente, que es esto. Ya. Uy. Bien. Bien. Sube. Uy, Dios, pensé que se caía eso. Vamos a bañarnos un toque. De por sí está lloviendo durísimo, ¿no? Debemos estar más empapados. ¡Oh! Momento ciudad, ¿eh? ¿Y esta música? Ah. Ok. Era obvio que me iba a electrocutar. Ah, y pensé que... Ok. Se electrocuta dos veces y ya. Y la O, al parecer, la O no tiene luz. Por lo tanto, la O no se va a electrocutar. Ahí. Uy, hay que ser más rápidos. Ya la entendí. Hay que... Anticiparse. Es la palabra. Ahí. ¡Oh! Tremenda anticipada. ¡Oh! Pían la O, rueda. Ya, creo que la T... Ya dejó de estar dañada. ¡Ay! ¡Ay! En serio. ¡Ja! Sí. Espérense en que aquí, secreto. Ni siquiera era necesario hacer esto. Sí, sí toca hacerlo. No, o sea, creo que lo que hay que hacer es primero tumbar una de las letras para que la T, creo, se vuelva como puente. Y con ese puente, pues, ya pasar derecho. Bien. Bien. Perfecto. Ya, ya entendí. Ya entendí. Nos vamos a botar por aquí. Perfecto. Y ahora vean lo que podemos hacer. Exacto. Y ahora podemos apagar la luz. Facilito. Ya. Bien. Cuidado porque... Eso estaba diciendo como que todavía puede que algo... ¡Se caiga! ¡Uf! Bien. Ya saben que este juego realmente a diferencia de Inside. Este juego es... Intenta sobrevivir ante todas las trampas que te vamos a poner. El videojuego. ¿Me veo otro? Ah, ok. ¡Ojo! Esto es vidrio. Sí, sentía que eso se iba a romper. Y esto. Ahora hay que empujarlo a algún lado. ¿Lo botamos de una? Ah, creo que... No. No. ¿Súbete? ¿Súbete? No. No. ¿Cómo haremos? A ver, espérate. Me vuelvo a subir un poco. O sea, siento que lo que hay que hacer es... Tener harta altura para romper el vidrio, pero... Creo que aquí no hay nada más. Esto no se podrá correr. Esto no lo estoy entendiendo. Creo que habría que hacer esto. Ahí. Ah, ok, ok. Listo, ya lo entendí. ¿Fue? Listo, perfecto. Cuidado. Uf. 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 Todo se está rompiendo. Pareciera que estuviéramos como en un teatro. No sé qué es esto. ¿Qué es este sitio? Espérense antes de esto irme un momento a la derecha. A ver qué hay acá. No. 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 No sabía que había esto. Hay las... Hay las... Entonces aquí muero. Entonces no nos dejemos infectar. Primero botemos esto. Listo. Fácil. Y ahora qué. Aquí hay luz. Por lo tanto, no nos devolveremos. Aquí se había caído una de las flechas. Entonces obligatoriamente nos toca infectarnos, veo. Porque si o si nos van a llevar desde este lado. Entonces vámonos rápido. El problema es que ya saben que tienen que haber estos bichitos todos raros que se comen a estos parásitos. Creo que no hemos visto. Listo. Y ahora... Nos devolvemos. ¿Qué habrá por acá? ¿Qué habrá por acá? Creo que me va a agotar. Por favor, dime que no morimos. Pero y en qué momento pararé. Bien. Aquí hay un botón. Oh, no. Dime que no me toca volver a caminar todo esto. Gracias. Es que está bastante largo, ¿no? El recorrido que hemos hecho hasta este momento. No presionamos el botón un momento. A ver. Listo. No activamos el mecanismo. Pero. Igual esto me va a cortar. Ok. Ok. Entonces sí hay que activarlo. Pero lo que digo. Lo que vemos. Hay que utilizar la caja para subir en ella. Y alcanzar a saltar la sierra. Me cayó en la cabeza. En serio la caja y me mató. Entonces acá hay que ir lento. Listo. Ah. Hay que subirse antes en la caja. Uf, qué loco. Hay que ser bien precisos. Uf, apenas. Ya, bien. Cometela. Uf. Me imagino que hay que esperar a que venga de nuevo aquí y saltar. Entonces vamos a esperarla. Quiero... Un momento a ver si ahí está muy bien. Uy, Dios. Creo que volviendo a la prisionera iba a decir como ya deja de moverse, pero no. ¿Y ahora cómo volvemos? Ah, ok. Sí. Eso estaba viendo de que hay un balancín. ¿O no? No. Dime que me dejan cerquita, por favor. ¿Dónde estoy? Veo que lo que hay que hacer es como moverla, la plataforma. Unas cuantas veces. Otra. Otra. Y esta última ya es la definitiva. Ahí. Listo. Imposible si no se llega. Perfecto. Y esto creo que lo podemos mover. Lo mismo. Balancearlo. Harto, harto, harto. ¡Ay! No, 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 no. Me lanzé hacia el otro lado. Qué mal. Qué mal porque toca volver a hacerlo de esta plataforma que es un poco como molesto. Y la última va a ser aquí. Uf, bien. Sí, 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 sí. Uf, qué bien. Divertido esta parte de plataforma. Sube. Ok, ¿y acá qué? No puedo escalar por ahí, no. Creo que acá había visto una caja, sí. Y estas cositas no hay nada, no. Listo. Podemos devolvernos bastante, pero creo que aquí ya podemos hacer algo. Creo que me tocará conseguir otra caja, ¿no? Ok, entonces, esperense. Tengo que devolverme bastante. Para conseguir una segunda caja o algo que me ayude a subir. Mmm, sí, ya entiendo. Hay que apilar una caja sobre otra para tener más altura. Uf, eso está chévere. No está difícil, sino que está largo. Largo a la hora de desplazarse. De un lado a otro. Pero, ¿dónde conseguiremos esa última caja? No me acuerdo si por aquí había algo. ¿Algo de esto sirve? No. Y no creo que eso lo podamos mover o sí. Changos. ¿Y entonces? Pareciera que esto fuera una caja lo de arriba, ¿no? Pero no llegó el personaje para jalar eso. ¿Qué? ¿O será que solo es presionando esto? Ah, ya, ya. Algo así. ¿Y para qué entonces agarrar esto? ¿Qué? Creo que aquí va a caer agua, ¿verdad? En todo este lado. Uy, me asusté. Ah, necesito empujar la caja. Ok. Uy. Bien. Creo que el problema es este. Que el peso de la caja... Entonces... Creo entender que hay que hacer. Ajá. Y ahora es esto, vean. Ah, ¿no? ¿Qué pasillo empujo esto? Ah, no, no se puede más. No, 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 no. ¡Ah, no, no! Ah, no, no. Ah, ¡ah, no! Gracias por ver el video. No entiendo para qué habría que agarrar esto, la verdad. Voy a volver a traer la caja aquí un momento. No. A ver si hago esto. ¿Qué pasa si dejo la caja debajo? ¿Será que se daña? ¿Qué pasa si dejo la caja debajo? ¿Y si dejamos la caja aquí? ¿Hacemos esto? No. Y ahora agarramos aquí. ¡Ay! Deja la caja ahí. Creo que es algo así como con la caja, como lo acabamos de hacer. No. 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 Primero. Aquí no hay ningún secreto. Pensé que habría algún secreto por ahí. No. 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 No hay ningún secreto. Este me está costando Muchísimo Está complicado Porque igual de que me sirve hacer esto Hasta ahí llega Dios Bájala bien en el medio La bajamos Oh No Estaba pensando en que uno se puede subir A esa máquina Puede que no era tan difícil después de todo A ver Hagamos lo normal Y ahora Voy a subirme aquí Y creo que de un salto Deberíamos lograrlo No pero el problema es ese No llegamos No ¡Suscríbete! 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 No, amigos. No esperaba que fuera así de fácil. Pero no era tan fácil porque al final ni me fijé ni me di cuenta de que... tocaba así. ¿Y esto qué? Ah, ya, ya entiendo. Bien. Perfecto, llegamos. Oh no. Ya lo entendí, ya lo entendí también. Aquí sí que hay que apilar las cajas. Entonces, primero botamos esta. Y yo creo que ya, esta. Ay, me mató, me mató la caja. Activamos esta. Y yo creo que ya, esta. Listo, corre. Llegas, ¿no? Uff, perfecto. Qué capo. Y ya, cambiamos de lado, de sitio. Ojo. Ahí se movió algo. Ojo, ahí se movió algo. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Otro secreto. Bajo el antrópodo. ¿Cómo así antrópodo? Estamos debajo de una araña. Estamos debajo de una araña. Uy, ¿qué es todo esto? Parece un ritual, eh. Ok, pero interesante, otro secreto. Bajo el antrópodo. Eso es una pista, ¿no? O sea, que sí estamos como debajo de algo. Otra escalera insegura. Cuidado. Bien, ahí hay un cosito para el agua. Esto no lo podremos subir de alguna manera, no. A ver, ¿qué hay acá? Oh, un mosquito. Escuch blah. Ahora vamos a ponerle con sangre, no. Entonces, vamos a ponerle un poquito al agua, ¡Vamos! Sí, vamos a ponerle un coño. Creo que hay que ir lento, ¿no? Porque vean que voy lento Y la mosca como que ve Uy, uy, ¿qué está pasando? Sí Y me imagino que hay que agarrarla Ahí, ¿verdad? Ya, suéltala acá Ay, no No quería hacerle eso, señor mosca Ouch Qué mala persona soy Bien Estaba pensando en que Esta caja Puede servir para trancar Ah, pero no podemos como tal abrir esto Que hay acá arriba A ver, esperense Antes de esto, a la derecha Ahora hay que botar una de las cajas Esta es otra caja Ah, yo pensaba que eran dos cajas No, es solo una Esto Esto es agua Oh, oh, oh Creo que hay que llevar estas bolas Mmm, ya Entonces hay que traer esto Listo Ya entendí Saquen la bola de nuevo Ah, toca volver a activar el Ok Aquí me da tiempo para pasar al otro lado Mejor Y empujar esta Y ahora Exacto Correle, correle por si toca Seguir haciendo algo más abajo ¿Y la bola? Ah, ya está acá Creo que ya entendí el truquito de nuevo A ver, veamos un momento El recorrido de la bola Ajá Esperense que me está rascando mucho Acá la cara, perdón Listo Entonces ya la entendí Hay que subirla Lo que más se pueda En esta montaña Tranquilos porque igual va a pasar de nuevo Creo Sí Pero, ¿y para qué esto? Y me machuca Me machuca los dedos Ok Necesitamos sí o sí la caja Aquí Ah, ya, ya, ya Ya, simplemente es empujar la caja Ya la bola No la usaremos Sencillo Listo Ok, interesante Lo hicimos perfecto Por ejemplo Este no estuvo tan complicado No como el anterior Qué loco Me demoré muchísimo ahí Yo creo que me llevaré la caja Por si algo, ¿no? Tiene pinta de que Toda la caja La podemos empujar ahí Yo me quería ir con la caja Bueno, yo me voy a acá ¿Qué será de la caja? Bueno, F caja Había otra caja aquí todo el rato Listo, sube No sé si la otra caja También era necesaria La anterior Ah, pero aquí ¿Qué hago? Ah, necesitamos las dos cajas Necesitamos las dos cajas Porque vean que este Que se puede empujar Pero Esta la debo mover Listo Ahí Ahora subimos Empujamos esa caja Al mecanismo Y me imagino Que las dos Utilizarán para algo más Creo que me van a Plastar Uy Ahí estamos Ahí estamos Vamos a llevar las dos así Y ahora Esperensen Antes de presionar el botón Evaluemos todo Ok No, simplemente es Ah Creo que ya entiendo Que hay que hacer De nuevo Hay que apilar Una sobre otra Pues esta la dejamos No, esperen Ahí Vamos a ir para acá Yo me subo acá Casi, casi O sea Ni todo subir Una sobre otra Eso Qué capo soy No la vayas a botar Pero No Toca a botarla Lambarre No pasa nada De nuevo Vamos a ir ahí, creo que ahí está bien yo creo que ahí, no? no, no mucho, no mucho dios ok, acabo de caer en cuenta que no era necesario apilar las dos cajas simplemente era traer una y rápido la otra, dejarla ahí, y ya yo pensé que era necesario apilar las dos le metí más cabeza a la que mitad no, no, no era obvio que iba a pasar eso creo que podemos esperar hasta que vuelva, no? o irlo moviendo desde ahorita ahí acá uh uhu tremendo bien, uy pensé que iba a haber algo ahí malo ¿Y acá qué? ¿Y acá qué? ¿Me toca reiniciar? Hoy me lo acabo Porque me lo acabo, ¿eh? ¿Desde dónde me van a dejar? Ah, bobo Es que esto se podía mover Uy, me estoy pasando What? Uy Tan grande es este mecanismo que vean Está moviéndose todo el mapa Ojo, cuidado que me voy a caer Agárrate algo Ay, pero no de eso Ya entendí, ya entendí Listo, hay que mover esta O más que moverla yo Creo que esto se mueve solo Ajá Corre Corre antes de que nos caigamos Ok, hay que ponernos aquí Y acá no sé a dónde hay que ir Eh, izquierda ¿Y apagamos? Ah, no, ya Tranquilos, tranquilos Esto dice Tener un man ¿Cómo así? No me entiendas Creo que ya entiendo Hay que dejar Rodar la caja Esa que es una caja Y no debería rodar mucho Pero sí Y ponerla Tal que ahí Creo que está bien Bien Facilito Ah, y esto Ok, se me olvidó esto En serio se demora tan poco No hay Debe haber algo malo ¿No? Ya entendí, ya entendí Ya entendí Ahí Quieto ahí No Más que ahí Un poquito más roda Creo Ahí Ya verán Ya verán Y Y ahora sí Oh, qué bien Muy buen Acertijo Ese estuvo muy guapo Pinches acertivos Muy chéveres Los de este juego A excepción del anterior Bueno, ya saben Del que me moré harto Oh, no GG Pero esto está en el fondo, ¿no? Ah, pero esta no Jeje Pero ya, ya entendí Hay que calcularle Ahí O creo que no es necesario Todavía Bien, bien Ahí Ah, pero es que esto Es eléctrico No sabía No sabía eso Mmm Ya Ok, ya entendí Uy Me quitaron la cabeza Entonces Antes de presionar Esta palanca Empujarla Posicionamos La caja Mejor Tal que ahí Sube, sube Porque ahí te corta Las piernas Y ya Mientras nos quedemos aquí No nos debería pasar nada Pero Toca esperar a la caja Porque ya saben Que esto es eléctrico Bien, ¿no? Bien, ¿no? Creo que sí Creo que sí Falta otro desafío Otro Otro acertijo Ah, es otro de girar Además esto Mierda Carre Otra caja Ok 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 ¿Qué hay que hacer? Llevar la caja al borde, ¿no? Ya, no esperaba Que esto fuera una caja Baja, baja Bien, empújala Empuja, empuja Empuja, empuja Empuja ¡Uuuh! Y eso que me pegó En la cabeza Ya saben que este personaje Recibe un golpe en la cabeza Y ya GG Oh, qué bien Y esta lámpara Que ¡Uy! ¿Y una mariposita? Ojo Otra cosa de estas ¿Dónde estamos? Esto Esto no pareciera real ¿Saben? Esto pareciera ser como Un sueño Otra vez No 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 es difícil Vamos Ya entiendo Dónde ir Dónde hay que ir No, pero Se me presiona El Presiona muchas veces El saltar sin querer Ahí Uy, qué bien Aquí ya habíamos visto Un poquito de luz Con la lámpara loca Esta Ajá Listo Ahora sí Oh Tengo Tengo mía Perfecto Ah, ok GG Es verdad que con esta cosa No podemos devolvernos No había recordado Uy, qué asco Se me olvidó que con esta cosa No nos podemos devolver Listo Pero Es imposible, ¿no? Creo que nos podemos caer acá Sí, sube, sube Eso Uff Salta Ya Con solo subirme a una de estas cajas Ay, no Tranquilo, tranquilo Ya No Ah, ok Hay que calcularlo un poco más Entonces Listo Listo Uff Y creo que ya no hay que devolvernos No me enteras Allá hay un secreto, creo No Mierda Dime, por favor, que me dejan ahí mismo Oh, sí Creo que como por ahí No Por poquito Ok Ya sabemos Hay que mejor esperar con la caja Eso Ahí quieto Y cuando puedas Súbete Y a correr Oh, qué bien Dime que esto es un secreto Tiene que serlo A menos de que este sea el camino todavía Pero no creo Este tiene que ser el secreto Yo creo Sí Ey, esos secretos no estaban tan difíciles Como Como me lo esperabas ¿Saben? Ok ¿Y para qué esto? Oh A ver ¿Y qué pasa si sigo subiendo por aquí? Mmm Ya Entonces Espérense Creo que Ahí Ah, no De nuevo Insuficiente Uf Ese está perfecto Lista Ah, no Pero Ahora sí Ahora sí Ahora sí está perfecto Listo Aquí Uf Estos últimos acertijos Muy interesantes El tema de cambiar un poco Como Sí, como la La perspectiva No sé si se le dice así Bueno Y todo esto ¿Para qué? No Oh Creo que antes de Mover esto No, no se puede llegar Ahora sí Ahora sí Ok Además de calcularle El que se mueve esto Hay que calcular también En qué momento yo subo la plataforma Porque la necesito subir Oh, ya no No, muy antes No pasa nada De nuevo Creo que como Por ahí Listo Perfecto No me digas Que también Había que preparar Otra cosa Uy A ver Pero esto es recto ¿No? Sí, ya Esto solo era dejarlo ahí ¿Cierto? Había hecho todo Ahora sí Empujamos esto Subimos Saltamos Esperamos Ahí Perfecto Listo Y ya tendríamos La carretilla Y no nos electrocutamos Las patas Ojo Momento Mina Momento Carrito Uy Qué miedo La única luz Es esta Uy Ya Estaba pensando Que tocaba correr Exacto Oh no Ya entendí Hay que ir un poquito Más lento Que la carretilla Tipo Ahí Perfecto Qué guapo Creo que eso Ya es suelo ¿No? Creo que alcanzó Creo que alcanzó ¿Qué? 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 Non Tío Chale, ¿y ahí? No, pero que te vas hacia allá Sí, la diferencia se encontraba en que lo tenía que empujar desde acá ¿Y ahora? Otra pelota No sé, ¿yo seguiré como a la derecha? Mierda Me va a caer la pelota encima, ¿verdad? Sí Chale ¿Y entonces? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted se encuentra en el radio? ¿No? Creo que ya, creo que ya lo entendí. En cierto punto, creo que uno puede hacer un salto, ya es al final realmente, para llegar a una escalera y ahí evitar la pelota, creo que es como por acá, aquí, listo, pero espérense en este sitio, ¿sú, yendo? ¡No, no, no! ¡Vamos! Amigos... ¡Dot! Tranquilo Es que tengo que ver bien De que trata esta parte eléctrica Porque vean Aquí había algo Pero cuidado porque aquí hay más parte eléctrica Ok Creo que lo que puedo hacer es botar la caja Esto ya es pisable, sí Y avanzar por aquí No sé en dónde voy ¿Cuánto queda? Llevamos una hora Yo creo que un poquito más Pero pensé que ya íbamos a ir por el final Creo que eso me mata, ¿no? Ok Igual sí toca activarlo Pensé que toca activarlo Pero No, no es así ¿Y entonces? Aquí no hay nada Ya Ya, ya, ya Ya lo entendí Hay que destruir una La de... Hay que destruir la de aquí horizontal Con la vertical Ah Ok Ok, había que hacerlo dos veces. Ya. ¡Uy! Listo, listo, listo. Dos cajas. Aquí hace este botón. Otra vez, el tema de... Gravedad. Y es por cierto tiempo. Ok. Sí, pero mi pregunta es cómo yo vuelvo. Y sí, creo que lo del fondo es como para el secreto de esta zona. Pero, uff. No lo haré. Pensé que ahí me serviría. Ah. Ok. A ver esperense un momento Quiero volver como para visualizar Bien en toda esta zona porque listo las cajas caen acá Yo después las empujaré desde acá Me imagino y ya Y solo necesitamos una no las dos Es decir esto se hace solo con una caja Uy Ah ya Ya entendí Usted se va a ir bien desde allá Y yo la voy a traer a usted por acá Listo, venga para acá Ya, aquí cae y yo la empujo Listo, facilita Pero creo que todavía esto se va a mantener O sea, el puzzle no ha acabado Y lo que les digo Lo del fondo, esa rueda del fondo Es para el tema del secreto yo creo Esto se puede decir que es un checkpoint Sí Esto es como un checkpoint severo Aunque No, sí No es necesaria la caja para este checkpoint Listo Ya sabemos donde hay que llegar entonces Voy a devolverme con la otra caja ¿Verdad? No me enteras Espérense Antes de hacer esto Es necesario No, entonces creo que eso del fondo No es para el checkpoint Sino es para El propio puzzle O sea, para salir de esto A ver, veámoslo No entiendo Volvamos a hacerlo de las cajas A ver Ahora por ejemplo yo empujo esta Me voy rápido Y acá no sé qué habrá que hacer Pero ya miramos Y la puse apenas Ok, ya entendí Guapísimo también Corre Sube, sube Rápido, rápido Rápido Apenas, ¿no? Creo que me cae en la cabeza Que ahí sí Peor Listo Creo Me toca hacer lo mismo Pero Será que Ya miramos Ya miramos Qué pasa Corre Es como hacerme aquí Ah, sí Cuidado Sin golpearme Y sin que me golpe nada Bien, GG Entonces al final La ruedita esa sí era Para un secreto de ahí De esa parte Genial Genial, pero Uf, muy difícil Listo A ver, qué más tenemos por aquí Hay que hacer Activar esto Para que rompa La cuerda de la caja Ya veo que no podemos No podemos movernos Porque necesitamos la caja Para que le disparan A la caja Ya Creo que eso es lo único Que veo Creo yo No, no está muy difícil Sí, no No era así Quería ver si Si había un secreto por ahí Pero no Ignoremos los secretos A menos de que justo me salga Natural el secreto Una pregunta Vamos a chequearlo La caja es como Invencible En el sentido En que por mucho Que le disparen No Ok Vamos a hacer El secreto Ahí como por tenerlo Porque vean Que el secreto Es bastante sencillo Si uno intentes Bajar aquí No sé si es un secreto Crearía que sí Ponemos la caja Aquí Vale, vale Seguimos vivos Seguimos vivos Y la caja Sí es invencible Pensé que era caja Caja No Es de un material Mejor Severo Listo Aquí tenemos otro secreto Creo No ¿Qué? Muy sencillo Pero chévere Y ahora ¿Será que no se podrá Subir aquí mismo? No Pero igual ese tubo Si No No, no deja Listo Ok ¿Y esto qué? ¿Y para qué esta caja entonces? No me enteras Si Esto todo esto es del secreto Ya entendí Porque aquí no hay nada más que hacer Sí Listo Listo Uy Kasi No Listo Listo Se funde Ya Pero no está tan fácil Accommodarla ¿Qué pasó ahí? En fin, así era Creo que ni toda la caja conmigo, ¿verdad? No mames Esa miniércoles de caja, oiga A ver ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí ya estaba Ok Último intento Y si no, me voy No pienso estar más aquí con una caja Ah, Dios Ok, paso Y secreto o no, no importa Me voy Yo sé que esto no es parte del este Porque ya, esta parte la hicimos, creo No He's done ¿Qué? Acabo de fijar que aquí la caja se vino Creo que todavía aquí hay juego Uy, los controles están al revés Bueno, el de arriba y el de abajo No me jodas Ok, el secreto básicamente era Volver a tener la cajita aquí, ¿vale? Seguir el juego Que la cajita, ahora como giramos la gravedad La cajita cae acá Se gira Y ahí ya tú puedes huir Básicamente Y ahí sí tienes tu secreto Ok Lástima No lo haré Pero ya no entendí Ok Hay que también subirla Oú 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 No, pero no entiendo A ver, démosla Ahí Porque es verdad que aquí nosotros podemos ir Avanzando Hasta acá Ok, no No es necesario nada de eso, vean Creo Ahora aquí Ahí Y ahí qué Y esperar a que alguien quite la gravedad, ¿no? Creo que me falta otra caja No, ya no me puedo devolver What? No, ya no me puedo No, ya no me puedo No me puedo No, ya no me puedo Mi pregunta es ¿Yo puedo subir acá Sin caja? Creo que no No me puedo No te caigas A ver Y si empujamos esta hacia el otro lado Y me faltaría otra cosa todavía O sea Ok, creo que eso que digo Que era el secreto Creo que todavía sigue siendo necesario Entonces si o si me toca Seguir teniendo aquí la La caja Me molesto Mejor dicho, devolvámonos Ya les muestro Ok, necesitamos la caja De acá Es que todo el rato Solo hay una caja Pero la segunda Si es la que se encuentra allá Uff Este último si estuvo complejo Pero creo que ya lo entendí Solo que Qué pereza tener que volver Al mismo sitio Del que yo pensaba Que era el secreto Pero no No era el secreto Entonces igual No tenemos que dejar Mucho Listo Sacamos esta caja allá Ya con dejarla aquí Ya es suficiente Aquí Listo Gracias Me voy Mierda Mierda Ah no, bien, bien No, no, no Eso ya no Y ahora sí Esta sí que la podemos dejar Normal Creo que este Creo que este me toca subirlo Para que no me dispare Creo No, no No implica No influye en nada Listo Este lo dejo bien pegadito aquí Y ya estaría Y ya estaría En teoría Debo tener ahora Dos cajas Esta Esta Y la que está por acá Sí Listo Ya Eso era todo Pero vaya como ese todo Se me complicó Ahora sí pensemos A ver Esta caja va aquí Esta caja ya sé también dónde va Por aquí Pero la cuestión es En qué momento activo Esta, ¿no? Pensemos Vean el recorrido El tiempo que dura Abriéndose y cerrándose Esta cosa Se caen ambas cajas Obviamente esta ya tendría que estar Esta cosita un poquito Salida No Ahí en realidad No, pero no me da tiempo Para correr No, pues intentemos Y ya Listo Listo, ya Sí Sí Ya Carajo Listo Creo que ya debe ser Como el último capítulo ¿No? Oye, ahora el carro Empezó a sonar Ya Debe faltar poco Ok Son solo estas dos piezas A ver ¿Qué pasa si Suelto esto? What? No entiendo ¿Qué pasa aquí? Ya, ya, ya Soltémosle Porque creo que Esto se va a poder mover No A ver, presionémosle Ya entiendo Creo que sí Ahora no se va a bajar esta En efecto Pero eso a mí Hay que me sirve No, pues creo que Ahora es quitarle Oh Ok Ahí sucedió Algo Claro Es que toda la barra De arriba Tiene magnetismo Cuando yo cambie La Esta Esta de la derecha También va a subir Mientras que esta O sea, ahí Ambas van a subir Esta prendió el magnetismo Lo prendo Y ya entiendo Que hay que hacer Listo Ya, ahí Ya entendí La El tama La altura De ambas cajas Era diferente Por lo tanto Este chocaría primero Con Con la barra Arriba Y este no Listo Esto hubiera sido Un poco más complicado Lo bueno es que Estaban sencillos Vean, vean Creo que ya sé Que hay que hacer No No, mentira Sí Me salió como quería Creo Oh Ok A nada De hacerlo Qué lástima No me da Porque creo que Tiene que tener Más Recorrido Perfecto Yo No No me dejes Fácil ¿Me voto? ¿Qué? Uy, no me devuelvan del todo Gracias ¿Y aquí qué? Creo que entiendo Que por ahí Hay una Una cuerda No entiendo Aquí Qué onda Pensé que por ahí Había algo Por favor No me vayan a dejar Atrás Sino En el mismo punto Sí 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 Veo la cuerda Pero What Ok No lo entiendo Ahora Y ahí Como por acá A menos de que Esto se puede utilizar De cuerda Pero O sea Esto que ven acá No sé si se puede utilizar De cuerda Dios Dios Y estas pantallas No What No entiendo Ya Ya he intentado Todas Ok Voy a mirar Ok De nuevo yo Sin saber Cosas Que son Muy sencillas Pero bueno Se entiende que Realmente tampoco Era tan intuitivo Digo yo Ya Era para cambiar El tiempo El tiempo No sino La gravedad Estamos en eso De la gravedad ¿No? Y creo que Hay que cambiar Ahora este también No sabía Que era eso Un símbolo De No, 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 no De gravedad Au ¿Cómo se salta? Creo que se salta Con este A ver Espérense Probamos Un momento En saltar Así Uy No Ya Uf Ya Aquí me puedo quedarte Tranquilo Uy Casi me electrocuto Listo Ahí veo Una cuerda Listo Tranquilo Vamos para abajo Ay ya Pero eso sí Dos veces que me ha Tocado ver Una guía Y no Y no porque Lo he necesitado En el simple Porque si no Me hubiera quedado Mucho más tiempo Intentando Adivinar Que era lo que Tocaba hacer Ok De nuevo Hay que cambiar La gravedad Yo pensé Pensé que estaba Y me iba a caer Encima No No entendí La caja Entonces ¿Para qué? Listo Una caja Y acá Listo Empujamos Tan No entres Tampoco es el tiempo Que nos dan Creo que lo que Hay que hacer Es dejar La caja Aquí Listo Listo Ya No era tan Difícil Pero no sé Si me da el tiempo Tínqueme la cuchilla Sí Perfecto Uff Ya Ya entiendo Todas estas cosas Oh Se acababa también ¿Qué? ¿Va a estar Constantemente Poniéndonos esta? Ya Ya entendí Ah Me pegó Ok Tranquilos Un microsegundo Más tarde Ahí Listo ¿Verdad? Bien Y ahora Espérense Ese es el problema Esa máquina Allá Y si Puede que se da De nuevo Lo del microsegundo Ese A ver Esperamos Ya Un poquito Un poquito Un poquito Más tarde Tarde Ahí Ya Perfecto Listo Me encanta esta parte Oh La tiné Sin saber Sin querer Ya Ahí Ok Había una caja Ahí por acá Yo le presioné el control No me dejó Cambiar la gravedad Pero yo ¿Cómo iba a saber Que eso era eléctrico? Ya entendí Creo Ah Pero ahí Me mata Eso Creo que Entonces Calculándole De nuevo Está Difícil No me presiona Ya Ya Ay ¿Qué? Uh Pensé que lo había hecho Bien Paramos Seguimos Perfecto ¿Se me atrabó el juego? Ok O sea No sé si están viendo Que O esto es parte Del juego ¿Qué? No Imposible Si esto es parte Del juego Sería romper La cuarta pared Muy Locamente O sea Que me toque hacer Con el menú escape Esto no No Imposible Uy Que esto sea parte Del juego Sinceramente Será una de las cosas Más locas Que jamás he visto Entiendo Por qué sigue avanzando ¿Qué pasó? A ver Voy a darle A varias veces Pero creo que sí No Creo que es más Como que se atrabó El juego ¿Qué? Esto es el final ¿Qué? ¿Qué? Esto es el final Ahí Hoy Muy temprano Paras Sigues Sí Eso es el final ¿Qué? No Voy a darle muchas veces Esto Bueno Mientras hago esto A ver Con este lo voy a hacer ¿Qué decir de Limbo? Muy curioso Este juego O sea Muy chévere Porque era un insight Pero en este caso Más que como Intentar retratarnos Una historia Realmente Sí La intentó hacer Creo Pero lo que más me gustó O sea Lo que más diferencia Este juego de insight Es que Aquí te van a presentar Tantísimas trampas Para hacerte morir Y ya está Es como un Prepárate porque hay Muchas trampas ¿Sabes? Pero igualmente Estuvo muy interesante Lo que alcanzamos a ver Como de lore Ya saben Los niños Las arañas Aunque al final Vean que hubo más Como cosas de industrias De sierras Que de otra cosa Igual la estética Es muy chévere La de Limbo Igual como la de insight El tema de los fondos Es espectacular Y ya No mucho más Igual los asertivos Estuvieron chéveres Intuitivos No tan difíciles Pero si es verdad Que por ejemplo Se te puede dificultar Alguno que otro Como a mí Que unos me los pasaba Súper rápido Pero otros Vaya como Siempre se me dificultó Pero acaba de cambiar Mucho Lo que tenía Pensado este juego Con este final A menos de que Por ejemplo Toque conseguir Todos los secretos Y esto cambie Porque No puede ser Que esto sea así Es muy extraño Voy a mirar Voy a mirar Internet ¿Sabes? O sea No sé O sea Me parece tan extraño Pero creo que Si es así el juego ¿Cierto? No sé A ver Metámonos a YouTube O sea Lo más extraño Es que con el menú A menos de que Lo que dejarlo quieto No, ¿verdad? Es que sigue avanzando Yo le daré hasta que avance Lo que más pueda Ya Voy a poner este Voy a bajarle Y Y Y no sé No sé Porque en serio Está muy extraño Esta A ver ¿Será que esta persona También llegó Donde estoy yo? Está cerca Está cerca Donde estábamos Ya les falta Muy poco realmente Para llegar a nuestra parte ¿What? Ella El de él Si se le Es que Creo que mi versión Está rara No sé cómo mostrarles Voy a aguantar el brillo Igual creo que no se ve Nada No Simplemente decirles que El muñeco de él Si avanza Mientras que el mío no El mío se queda ahí Y es hasta que Yo no le hago esto Que no avanza Y a ver Quiero ver hasta donde Él llega A menos de que me esté Espoileando Claramente Entonces no voy a seguir viendo ¿Será que si es con Lelos? Con finales Porque si es así Uf Mamita Nos tocaría Entonces muchos finales Si Yo creo que va a ser Como algo así A ver Como sigue avanzando Voy a hacerle lo último Del escape Y voy a como Pausar esto Y ya vengo Ok Ya volví Pasaron un minuto O hasta menos Y les tengo noticias El personaje se acercó Más al suelo Y vean lo que sucede En el suelo No sé si es que me estoy Desintegrando yo El suelo Pero eso está rarísimo Quiero seguir hasta O sea Quiero ver hasta donde Llega esta cosa Del menú Del pausa Si eso tiene O sea Si esto realmente A menos de que Serio se me haya dañado Mi partida O algo por el estilo ¿Se paró? No Pero se está intentando Como parar ¿Verdad? Si se está intentando Parar Y yo estoy cansado De presionar el Soton ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? Ya me cansé Eso se me dañará El espacio Creo que ¿A cómo morir? Voy a cambiar El espacio aquí Hay algo raro Es que estoy avanzando Frame por frame ¿No? Fotogramo por fotograma No amigos Esto está más raro Que el final Del Insight La verdad Y eso que Decir eso es mucho Porque el final De Insight Era una locura Creo que al final Va a morir O a quedarse ahí ¿No? Creo que no hay Nada más ¿Será que a eso Hace referencia El tema del juego De Limbo? Que ese es el tema del juego Se está intentando parar ¿Verdad? Hasta que se pare Ok Seguiré O sea Pausaré Y seguiré ahorita Ok Revisé el juego Y hasta ahí llegó Miren Por mucho que Le intento Seguir dando La pausa No avanza Es decir Creo que aquí es el final No sé si esto en serio Es parte del juego Y sobre todo esto De que haya Tocará seguir con el escape Para llegar a este punto Pero Es curioso Ver que El personaje Está en un limbo Y esperen Ah no ya Ya abrieron Y voy a ir a abrir la puerta Es muy curioso En serio Este es el final del juego Y en serio Por eso se llama Limbo Porque el final es eso Un limbo Porque esto es un limbo Esto significa Un limbo yo creo ¿Saben? O sea No estar ni muerto Al final Porque Se puede decir que Vemos un poco El mundo vivo La realidad Existimos Pero al mismo tiempo No podemos hacer nada ¿Saben? Entonces De ahí que Se llama el limbo ¿Será que con el final? O sea Con los Con los secretos Me imagino Porque así era con Insight O así es Porque no lo he hecho Pero ya Ya lo sé Interesante Lo veremos después Si tocca conseguir Los finales o no Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.